Un llamado para todos esos drilleros que quieren compararse con uno, eh nene Ese chorino es tuyo, hasta yo lo presumo, quieren guerra tirándole a uno Antes no respondían, lo cantaba chato, ahora quieren sonido, quieren beef con uno Fue robo muy alto, no me desespero, no tienen cotorra copiándole a uno Vende disco y cenan igualito, hablando de problema y no corre ninguno Ando con los dimos, saben que lo que es, la azul y yo me la enganché Salí pa' la calle en busca de lo mío, tráiganme la salsa que quiero prender Si tiene el voltaje, como nos movemos, freno tu cuerito y le dimo otra vez Esto es ATR con las cuatro letras, tú quieres problema, vamos a resolver Ando con los dimos, saben que lo que es, la azul y yo me la enganché Salí pa' la calle en busca de lo mío, tráiganme la salsa que quiero prender Si tiene el voltaje, como nos movemos, freno tu cuerito y le dimo otra vez Esto es ATR con las cuatro letras, tú quieres problema, vamos a resolver Porque tú eres la party, corren todos los líos, tú nada más tirado en los campos de tiro Si yo me le entiabo y le freno perrera, con que se le va, su to' la cajetiro Lo vivo y lo canto, tú si no lo vives, ve busca tu combo, que tengo el olvido Los cuatro dineros que están en el patio, ya ninguno suena, paran a batido Que tú eres el mejor, el menor de mi tío, así como tu jueva que también mi tío Qué bien, dime qué te pasó, ya no tienes cuánto pa' comprar robo Menos el B.O.G., porque tú te embaraste, cuando te frenamos lo pusiste spot Te viviste esa movie, dije el mamaleante, llegamos y tumbamos esa movie visión Me hables de Jory que ya yo le di, no me hables de Gander que ya yo caché Yo no el baja que tengo el de 30, suéltale en el caco que boció de tres Te vemos en la calle, te vas a morir, te veo en la acera, te voy a prender Esto es ATR, no somos los mismos, declara en la guerra y vamos a resolver Ando con los dimos, saben que lo que, la Tulu y yo me la enganché Salí pa' la calle en busca de lo mío, tráiganme la salsa que quiero prender Sintiendo el voltaje, como nos movemos, freno tu cuerito y le dimo otra vez Esto es ATR, con las cuatro letras, tú quieres problema, vamos a resolver Ando con los dimos, saben que lo que, la Tulu y yo me la enganché Salí pa' la calle en busca de lo mío, tráiganme la salsa que quiero prender Sintiendo el voltaje, como nos movemos, freno tu cuerito y le dimo otra vez Esto es ATR con la patroleta, tú quieres problemas, vamos a resolver. Hombre, ¿qué es el ántel? Y no sale ni a hacer una misión, yo soy mi endemonio. Si tiran la M, si es por un manito, no matamos todos. No me vengas a hablar, dique que tú eres calle. Si ya eres de Herrera, me dijeron todos. Va, qué bolita, pa' mamadol. Y quiere privada y que en el mamadón. Si vienen al dron, lo avaliamos donde sea. No me hables de calle, ninguno guerrea. Jungla de cemento, se le dice a esto. Te mueres por pencos sin una falsea. No vengas a creer, dique que está en el patio. Si pones tu huevo, no se te chancea. Pa' que llame a flaco y que saque la tola, pa' fernando en él y dale la sorpresa, crack, crack. Se tuvieron cunis, pero como quiera le cambiamos el juego. Loco, por violaja, ponelo en un backboard, después que le deje los cinco agujeros. Lo sacan del bloque, da pena y echamos. Yo quiero saber a quién le va a mamar el huevo, si no es ATR. Poso en contrario, ¿cuál va a ser el próximo que cojo el vuelo? A todos con los dimos saben que lo que es, la tuli, yo me la enganché. Salí pa' la calle en busca de lo mío, tráigame la salsa que quiero prender. Si tiene el voltaje, ¿cómo nos movemos? Frenó tu cuerito y le dimos otra vez, esto es ATR con las cuatro letras. Tú quieres problemas, vamos a resolver. ¡Suscríbete al canal! Gracias.